Hola a todos, Mia Skylar, la transexual a la cual entrevistó Jordi Wilde y a la que le hice un vídeo reaccionando, me propuso hacer un debate, a lo cual yo contesté que sí, y después de varios días ha habido un silencio rotundo ante mi confirmación y he visto que ha subido un vídeo a su canal de YouTube contestando a mi vídeo. Entonces, como a mí no me gusta dejar las cosas sin contestar, voy a entrar en esta guerra de vídeos, que bueno, es un poco absurda, pudiendo optar a tener un debate, pero como he dicho, yo quiero contestar a las cosas. Su vídeo dura una hora, yo no voy a estar aquí poniendo su vídeo durante una hora, así que voy a exponer las ideas principales que destacan en su vídeo. En primer lugar, argumenta que los motivos que le llevaron a ser transexual no son de simples gustos, como son los vestidos o las muñecas, que ella tiene amigos gays que le gustan este tipo de cosas, y no son transexuales, sino que era algo más físico y sentido, y que esta disforia se agudizó al llegar a la pubertad, donde esos carácteres masculinos se manifiestan, no como es el vello corporal, que al final, bueno, es igual de superficial que los gustos, estas cuestiones y estos carácteres masculinos. Y todo se reduce a pensar que el sexo es un simple sentimiento, y es todo el rato subordinar el sexo a una concepción de género que tienen ellos. El sexo no es ningún sentimiento, y dejad de subestimar ya la función biológica del sexo. La razón de existir del sexo es la reproducción, y esto no es carca, ni es facha, ni nada. O sea, los seres humanos somos producto de miles y miles y miles y miles de años de evolución en los organismos vivos, para dar lugar a una reproducción sexual que tiene ventajas evolutivas con respecto a la reproducción asexual, porque permite más variabilidad genética y por otros motivos. Yo no soy bióloga, pero esto es así. Entonces, negar esa función biológica en pos de un sentimiento individual o una percepción individual, pues qué quieres que te diga, para mí es negar la realidad absoluta. Que de verdad ha nacido en un cuerpo equivocado, y que tiene que atravesar un proceso quirúrgico severo para poder amoldarse a este tipo de creencias. Y yo creo que esto es muy peligroso que se promueva. De hecho, muchísima gente... No es una creencia. Hay estudios, te voy a poner el estudio porque lo mencioné en el White Project, hay estudios que demuestran que las mujeres transexuales tenemos córtex cerebral más parecido al de una mujer que al de un hombre. Así que esto es mentira. Esto que estás diciendo no es verdad. Bueno, para el siguiente argumento utilizas un estudio científico, y yo te aconsejo que cuando preferencias cualquier estudio, qué mínimo que al menos leértelo, ¿no? Es un artículo que habla de que la corteza cerebral de los hombres... Bueno, las mujeres transexuales, ¿no? Hombres biológicos, tiene un grosor muy similar al de las mujeres biológicas. Este argumento lo pones para intentar darle un sustento biológico al resto del cuerpo, ¿no? Y además, si te metes en el artículo que mencionas, dice textualmente en el primer párrafo de la introducción, el transexualismo es un trastorno de la identidad. Cosa que, bueno, entra un poco en contradicción con la línea esta que tenéis los transexuales de despatologizar la disforia de género, ¿no? Pero luego es que, además, bueno, me parece que basar todo tu argumento en un estudio científico que se ha realizado sobre una población de tan solo 94 personas, pues, ¿qué quieres que te diga? No tiene mucha solidez. Y más teniendo en cuenta la cantidad de estudios científicos que determina las diferencias entre el cerebro femenino y el cerebro masculino son muy ambiguas, ¿no? Que estas diferencias quedan un poco ocultadas o camufladas porque son tan mínimas frente a la gran variabilidad individual que tienen todos los cerebros en sí, debido a cuestiones genéticas, epigenéticas o experienciales, ¿no? Y la neurociencia todavía es un campo que está en desarrollo y el cerebro a día de hoy tiene muchas partes que son desconocidas. Entonces, que tú te lances a lanzar argumentos tan rotundos en este tema, pues, ¿qué quieres que te diga? Me parece estar haciendo el cuñado completamente. Uno se puede cambiar de sexo cuando eso no es posible, o sea, científicamente no te puedes cambiar de sexo, el sexo está hasta en tus propios cromosomas y como resultado... Bueno, esto es lo de los cromosomas, vamos a ver. Mi pregunta es, para ti, ¿cuántos sexos hay y cuántas variedades cromosomáticas hay? Si hay dos sexos, yo pienso que hay dos sexos, de hecho, si hay dos sexos, ¿por qué no hay solo dos variedades cromosomáticas? Hay gente que nace con genes XX, XY y se los asignan como hombres. Hay personas que nacen con genes XY, tienen vagina, tienen útero y son mujeres. Mujeres, de hecho, se desarrollan como mujeres, se llama síndrome de Morris. Es decir, esto es una falacia, esto es un absoluto desconocimiento sobre el tema de los cromosomas y que no se puede cambiar el sexo. Es que esa concepción de asociar XX a mujer y XY a hombre yo creo que es una imprecisión y es una definición simplista porque si solo hay dos sexos y el sexo lo deciden los cromosomas, ¿por qué hay más de dos variedades cromosomáticas? Dices que si hay dos sexos, ¿por qué hay más variedades cromosomáticas? Esto lo dices para negar la existencia en sí del sexo como algo binario. Yo digo que o eres XX o eres XY. Y sí que es verdad, aquí te voy a dar razón, que hay ciertas variedades cromosómicas donde eso no se cumple, donde hay mujeres que son XY, como es el mencionado, lo que mencionas, del síndrome de Morris. Pero es que si buscas la prevalencia del síndrome de Morris en la población, es de un 0,005%. ¿Qué quiere decir? Voy a poner un ejemplo, ¿no? Porque esta gente parece que si no es con ejemplos igual no lo entiende. Y si no es llevándolo a lo absurdo, que bueno, ya su argumento me parece absurdo, pero por ejemplo, los seres humanos somos pentadáctilos, ¿no? Tenemos cinco dedos. Hay una alteración que se llama polidactilia, que es tener más de cinco dedos y que tiene una prevalencia en la población del 0,17%. Ojo, mayor que las variaciones cromosomáticas de XXXY o el síndrome de Morris, pero bastante superior. ¿Eso quiere decir que los seres humanos no tenemos cinco dedos y no se puede hacer esa generalización? No. Absolutamente no. Y esto demuestra que la ciencia, las excepciones de este tipo, confirman la regla. Que haya excepciones de que XX den, por ejemplo, un fenotipo masculino o genitales masculinos, no quiere decir que en la inmensa mayoría, de manera general, el binarismo XXXY se cumpla. Y es que la única forma de que una persona trans calme su disforia es transicionando. No existe ningún otro método. Por ese motivo, los médicos te dan hormonas. Porque es lo único que puede ayudar a calmar esa disforia. Lo que tú propones es que esa disforia es un delirio que hay que reprimir, por así decirlo, ¿no? Es un impulso que hay que reprimir. Y eso, cualquier persona que estudie psicología sabe que reprimir una característica, reprimir algo, hace muchísimo más daño que sencillamente asimilarlo y transicionar. Mi disforia, por ejemplo, yo soy una persona transexual, tú no lo eres. Yo soy una persona transexual, conozco más chicas transexuales, que han transicionado y su disforia ha disminuido mucho. Porque la disforia no es otra cosa que el desconfort con tu aspecto físico o con el rol que se te exige a nivel social. ¿Vale? Luego dices que, bueno, que es necesario que se permita a la gente que tiene disforia de género, a la ligera, sin pasar por exámenes o por lo que sea, pasar por estos procedimientos quirúrgicos, hormonales y demás, porque según tú, haciendo el cuñado, base a tus, no sé qué conocimientos tendrás de psicología, pero parece que ninguno, en psicología dices rotundamente que reprimir algo es mucho más dañino que desatarlo. Pues, bueno, no sé, esto dependerá, ¿no? Porque hay impulsos que igual lo más aconsejable no es desatarlos, ¿no? Hay trastornos donde igual lo mejor es controlarlo, no sé, por ejemplo, en el caso de la bulimia, pues a mí no me parece lo más lógico permitir o desatar el impulso de querer vomitar. O, por ejemplo, en los adictos al juego, permitirles el impulso de querer jugar. O que alguien con disforia de género que sienta el impulso y la necesidad de querer hormonarse y pasar por mil operaciones quirúrgicas porque nunca va a ser suficientemente femenino, pues lo más lógico yo, punto de vista y lo más sano para esa persona no sería permitírselo constantemente. Porque el deporte es muy justo y de hecho se busca categorizar para que la persona para que... Justísimo. El deporte es justísimo. Justísimo. O sea, yo si mido 2 metros 70 en la NBA ¿cuál es la altura media? Y eso es un talento. ¿Cuál es la altura media en la NBA? Es un talento eso. El nacer con una altura exagerada. Eso no es justo. Y vas a tener que suplirlo tú con un esfuerzo extra para poder competir con esa gente. El deporte no es justo. Si yo nazco con un cociente intelectual de 210, en ajedrez no tengo ventaja. Mi cerebro es una máquina si hago ajedrez. Tengo una ventaja. Y si uno usa un móvil que es una máquina puedes tener ventaja en el ajedrez. Pero si es un talento innato que te ha dado la vida eso es justo. Dices que ¿por qué no hablo de las mujeres biológicas que transicionan a hombres en el deporte? Pues por una simple razón porque la gran mayoría pero la inmensa mayoría de transexuales que se inscriben en competiciones son hombres. En competiciones femeninas. Y no es una ni dos. Podéis entrar en la página web de Contraborrado que publican no solo la gente que se inscribe o sea publican la gente que consigue podiums. O sea es que son cientos de casos. Y eso ha llevado a muchas federaciones incluso a a tener que poner bueno a tener que poner y limitar y prohibir el acceso de gente bueno de hombres biológicos en los deportes femeninos. y luego llegas a un argumento circular de que bueno el deporte no es justo pero dices que las categorías existen para intentar que sea más justo pero tú dices que una mujer cis compita en una categoría femenina está bien pero al final sería romper con esas categorías justas que tú estás diciendo. Es que no tiene ningún sentido y entra en contradicción todo el rato lo que dices. Luego dices que una mujer trans no puede competir contra un hombre cis porque está en inferioridad física ¿no? Que tiene unos niveles hormonales por ejemplo la testosterona mucho más baja y eso le lleva a tener menos capacidades físicas. Que yo voy a decir una cosa o hacéis una categoría aparte o competís contra contra los hombres y es que yo concibo el deporte como una manera de mejorar tus capacidades y de buscar esa superioridad física dentro de ese nivel ¿no? Sin hacer trampas sin doparte y tal. Es que vosotros lo que hacéis es utilizar sustancias para rebajar vuestras capacidades físicas que para mí es ir un poco en contra de lo que es la esencia del deporte en sí pero bueno luego dices que hay gente que el deporte no es justo porque hay gente con un IQ superior que se apunta en las competiciones de ajedrez y me hace gracia que pongas el ejemplo de ajedrez porque hay gente bueno que el ajedrez precisamente es un deporte que es mixto donde compiten hombres y mujeres precisamente porque los cerebros de hombres y mujeres no se diferencian o sea tienen el mismo nivel y la misma capacidad para competir en ajedrez y mi parte favorita del vídeo es cuando te empiezas a liar con lo de sexo y género ¿no? Que ser una persona que el sexo y vamos a ver hay sexo y género ¿vale? Nos guste o no nos guste yo ahí no me meto el género a día de hoy es un rol en la sociedad ¿vale? Ser un hombre o una mujer no es solo una realidad biológica es también una realidad social es un rol a ojos de la sociedad ¿vale? ¿y por qué digo que es un rol? una mujer y un hombre no se visten con la misma ropa una mujer y un hombre no pueden usar el mismo baño una mujer y un hombre se espera de ellos ciertas cosas las mujeres hay trabajos en los que las mujeres son un 99% hay trabajos en los que los hombres son un 99% de un hombre se espera que sea heterosexual de una mujer se espera que sea heterosexual un rol es decir un conjunto de normas sociales que están implícitas a ese rol y que se les exige y espera de ellos ciertos comportamientos ciertos comportamientos ¿no? si por ejemplo hay muchos países en los que estalla una guerra y a la guerra solo van los hombres que quizá hay una mujer más apta que un hombre para la guerra físicamente pues da igual de base van los hombres ¿vale? y es porque para la sociedad nos guste o no nos guste es así es una realidad el sexo es un rol ¿no? y entonces como se trata de un rol esto que dices de que ser mujer es solo tener vagina open tú cuando vas por la calle tú cuando vas por la calle determinas si una persona es un hombre o una mujer por los genitales ¿no? le ves los genitales a todo el mundo que te cruzas por la calle o lo decides en función a su aspecto físico la forma que tiene de vestir la forma que tiene incluso de hablar ¿vale? entonces el sexo es un rol y además de ese rol viene de la mano una serie de discriminaciones así que reducir ser mujer a menstruar o sea a ti si te discriminan como mujer es porque te vieron menstruando el otro día es que es que es absurdo es una tontería ¿vale? la discriminación hacia las mujeres o hacia cualquier bueno en este caso hacia las mujeres o hacia las personas transexuales se debe porque ese sexo es un es un rol a ojos de la sociedad nos guste o no nos guste de nuevo digo yo no digo que esté bien o que esté mal pero es así bueno primero dices que sexo y género es diferente pero luego dices que el sexo es un rol y el género también es un rol entonces ¿cuál es la diferencia entre sexo y género? ¿me lo puedes decir? es que directamente quieres negar el sexo biológico estás diciendo que el sexo no es tener ni pene ni vagina pero para negarlo bien que luego queréis tener el sexo opuesto y además bueno os pensáis que estos roles ¿no? son algo impuesto por una especie de hombres un comité de hombres blancos con chistera cis heteronormativos que te dicen cómo tienes que actuar cómo tienes que vestir y cómo tienes que comportarte a nivel social ¿no? vamos a ver este tipo de cuestiones de costumbres de bueno de comportamientos de rasgos sociales son algo que he seguido desarrollando a lo largo de la historia y que están íntimamente ligados al sexo y a la cuestión reproductiva es decir te voy a poner el mismo ejemplo que me has puesto tú con los hombres en el ejército las mujeres no van o no se alistan en el ejército porque tienen que pasar por un periodo de gestación porque tienen menos fuerza física que un hombre y estas cuestiones hacen que decidan ocupar otros puestos de trabajo ¿no? ¿eso quiere decir que no tiene que haber mujeres en el ejército? no y de hecho las hay y cada vez hay más porque bueno ya no hay ninguna prohibición a nivel legal en España ni de ningún tipo que impida a las mujeres entrar en el ejército es más es que hasta se promociona con cupos o con oposiciones que yo considero que son discriminatorias para los hombres porque no es normal que a las mujeres no les pierdan dominadas y a los hombres sí pero estas cuestiones que son normas como tú dices se deben a factores biológicos y a factores sociales que no son en ningún tipo de imposición es que os dedicáis a demonizar la normatividad porque os gusta bueno llamar la atención y pensar que todo lo que se escapa de esta normatividad es transgresor le voy a poner un ejemplo los padres adoptivos de un niño tú eres una madre porque yo pongo muchos ejemplos no os gusta que os ponga ejemplos pero es para que lo entendáis mejor yo pongamos que una pareja adopta un niño ¿vale? que es hijo de otros padres por narices si es adoptado son sus padres a nivel legal y la gente no va a cuestionar que no sean sus padres vale si tiene unos padres biológicos ese niño pero tiene otros padres adoptivos que son sus padres a nivel legal y para la sociedad son sus padres biológicos no pero están ejerciendo ese rol de padres y como ejercen ese rol de padres a ojos de la sociedad son sus padres por eso las mujeres transsexuales son mujeres porque quizás a nivel biológico según tu definición no somos mujeres pero estamos ejerciendo ese rol porque ese rol existe nos guste o no nos guste yo creo que nos está vacilando no es lo mismo los padres tienen que es la de criar la de educar y esa función la puede cumplir cualquiera que esté capacitado no cualquiera obviamente puede criar a un niño hace falta pues yo creo que tener dos dedos de cabeza pero se entiende ¿no? no sé una pareja de homosexuales puede criar y sacar un hijo adelante y que una al igual que lo puede hacer una pareja de heterosexuales pero las mujeres ¿no? lo que nos diferencia de los hombres a nivel biológico es la capacidad de gestar y nuestro cuerpo y esas diferencias están diseñadas para gestar entonces eso no lo puede hacer un hombre por muchas operaciones que se hagan en el cuerpo ¿entiendes? este tipo de personas no blanqueen lo que es el hecho de pasar por una transición parece que no sé todos los problemas se hayan solucionado después de pasar por mil operaciones y eso evidentemente no se soluciona lo que se busca con una transición de género porque la ciencia la comunidad médica le surge sobre la mesa el hay gente con una identidad de género distinta al sexo que se les asigna al nacer una minoría somos una minoría como hay gente que nace zurda o diestra como hay gente que nace hay niños que nacen en India con cola o con seis piernas hay gente que hay pequeños casos en los que hay personas que nacen con condiciones raras distintas diferentes llamémoslo como sea y hay médicos que determinan que tú naces con una identidad de género distinta a tu cuerpo hay dos opciones o cambiar tu identidad de género o cambiar para que sea correspondiente a tu cuerpo o cambiar tu cuerpo no hay otra forma ¿no? se ha intentado ver si se puede cambiar la identidad de género no se puede experimento de David Reimer lo cito en el podcast y no se puede no se puede hacer no se puede conseguir después lo que ella propone que es que te reprimas que te des cuenta de que no eres transexual que ese sentimiento te lo han metido en la cabeza que no sé qué que eso es falso o transicionar tu cuerpo cambiar tu cuerpo que es la única forma evidentemente yo con mi cuerpo por muchas cirugías que me haga tiene razón ella quizás siempre me va a quedar un resquicio de disforia de género porque yo yo a lo mejor no es posible que yo me convierta de una mujer que puede tener hijos o que puede yo no puedo tener un útero yo no puedo tener hijos hay ciertas características de mi disforia uy que se me está subiendo la camiseta hay ciertas características de mi disforia que yo no voy a poder subsanar totalmente no obstante yo si comparas el nivel de disforia que tenía cuando transicioné en 2017 que estaba en una depresión clínica que yo no quería vivir y me ves a mí ahora que la propia gente que me ha conocido dice es que eres otra persona sonríes yo antes estaba destruida por completo destruida por completo tomando tratamientos para la depresión y ahora estoy muchísimo mejor porque porque he calmado esa disforia esa es la aproximación que se hace desde la medicina para ayudarnos darnos la única opción que existe que es transicionar que sí que esa transición a lo mejor no te da frutos no te da frutos a lo mejor tú eres una persona con un aspecto muy masculino y por muchas operaciones que te hagas siempre vas a tener rasgos masculinos porque si tú midas dos metros eso no se puede operar pero eso ya lo sabemos en la comunidad trans y es duro y es así y la disforia no se puede curar al 100% mágicamente pero se puede curar al 90 a ver lo que hay es médicos y clínicas que se quieren enriquecer y que les gusta mucho el dinero y lo que hacen es generarte esta idea de que con estas operaciones vas a solucionar esa disforia que por cierto hablas de ello como si fuese todo el rato una patología pero lo único que quiere esta gente es crearte esa necesidad de bueno de cambiar tu cuerpo y esa insatisfacción corporal y ojo esto no lo hacen con la gente con disforia o sea muchísimas clínicas de medicina estética se dedican a bueno a promocionar esta idea de que alterar tu cuerpo y operarte y hacerte este tipo de cuestiones pues va a solucionar los problemas de autoestima que tú puedas tener y eso pues no es así de hecho estamos viendo como hay un auge y un boom por las operaciones estéticas en gente cada vez más joven bueno para quien no lo sepa David Reimer fue un hombre que sufrió un accidente en la infancia perdió el pene y su decidió criarle como si fuese una niña para mí esto es un claro ejemplo de que el sexo es lo que determina ese rol social ese género mira no puedo más ya queda me quedan unos minutos de vídeo y se dedica completamente a blanquear este tipo de operaciones quirúrgicas y de procedimientos que se llevan a cabo incluso en gente que es menor de edad y que son niños y que están en pleno desarrollo lo que sí que está claro es que hay cosas que no se quieren estudiar y hay investigaciones que no se quieren realizar ni profundizar y más en bueno en casos como el tema de la disforia de género donde después de pasar por un cambio de sexo pues los resultados no son muy reconfortantes puede que en su caso sí pero en la mayoría de casos no es así y podemos ver una prevalencia de la depresión en la población transexual diez veces mayor aproximadamente que en el resto de la población entonces a mí de verdad no me parece que este tipo de discursos vayan a reconfortar a nadie todo lo contrario lo que sí que está claro es que hay gente que al final se da cuenta y le transiciona y están habiendo casos e incluso la gente se organiza a nivel legal en contra de las clínicas y lo único que está haciendo es fomentar un discurso que lleva a la ruina a miles y miles de personas de las clínicas a las clínicas y las clínicas de las clínicas ¡Gracias!